Hola amigos y amigas del canal, hoy os traigo un brownie de avena y chocolate Una receta deliciosa que cuando la probéis no vais a poder parar de hacer Para ello vamos a utilizar copos de avena integral sin gluten Fijaros, poned muchísima atención en que ponga específicamente que son sin gluten Si no, estarían contaminados y nos podríamos poner malitos Así que ojo con eso Vamos a poner 10 cucharadas soperas en nuestro vaso batidor Seguidamente 200 ml de leche Leche, la de vuestra preferencia Le podéis poner leche de soja, leche de almendra, leche de anacardos Tenéis muchas recetas de leches vegetales o bebidas vegetales en el canal Así que utilizar la que más guste 2 huevos, talla M Y ahora cacao puro 100% sin gluten Le vamos a poner 2 cucharadas soperas Fijaros que el cacao también sea 100% sin gluten Libre de gluten Y ahora le ponéis el endulzante que queráis Yo le voy a poner eritritol Porque compré este y lo estoy usando ¿Vale? Pero que le podéis poner 2 cucharadas de azúcar o 3 Ya lo dejo a vuestro gusto Yo le voy a poner media cucharadita de eritritol Y simplemente batimos, 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 batimos Hasta que esté perfectamente batido ¿Vale? Así que nada Mientras que esto se bate, os recuerdo que si no os habéis suscrito al canal Que os suscribáis, que le deis a like si os está gustando esta receta Que compartáis la receta con familiares y amigos Y que activéis la campanita para recibir la notificación cuando suba las diferentes recetas Y nada, pues aquí me quedo Que ya está prácticamente batido Y lo vamos a poner en un molde En este caso yo voy a usar, fijaros, un tape de cristal apto para microondas Porque lo voy a meter en el microondas Entonces tiene que ser un recipiente apto para microondas Simplemente lo vertimos en el molde O en mi caso en un tupper de cristal Y ahora le voy a poner mi chocolatito Gotas de chocolate negro sin gluten Le podéis poner chocolate blanco Le podéis poner con leche El que queráis Pero fijaros que sea sin gluten ¿Vale? Le podéis poner onzas de chocolate dentro Yo he utilizado gotas de chocolate negro Y vais a ver el resultado Aquí lo tenéis Mirad, lo he tenido en el microondas En sesiones de 2 minutos Lo he tenido 6 minutos 2, 2 y 2 ¿Vale? Entonces Va a depender de vuestro microondas Entonces lo metéis 2 minutos Lo pincháis Si veis que todavía no está hecho Lo metéis otros 2 y así Hasta que consigáis que tenga la textura de bizcocho Que ya esté perfectamente cuajado Y mirad como va quedando Mirad que maravilla Lo saco del molde Y ahora lo voy a probar Para que veáis como ha quedado Esto es una auténtica maravilla Queda delicioso Os lo recomiendo un montón Cuando lo probéis Veréis que os va a encantar ¿Vale? Y nada Mirad que pinta Esto tiene pintazas Que rico Para los amantes del chocolate Esto es una auténtica maravilla Mirad, para esos días Que nos apetece un montón Algo dulce Un chocolate Y no tenemos O no es hora de tienda O no tenemos tienda cerca O tenemos que salirnos de la pereza Pues esto en un momentito Lo tenéis hecho Así que nada Aquí os dejo con este brownie tan delicioso Hasta la próxima Adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!